Y ya, en tu cara, mira, wuuu, puta no me tocó nada wey, oh un par de zapatos me dieron wey, a ver que en la runa si lo cojo, wua, oh, cien puntos de batalla, a la shit, con eso me hice millonaria, jeje, a la línea, wuuu, no me tocó ni mierda, paliña, que mierda wey, puta madre, abrió la palita, wua, ok, este gil no es puta madre, me dio la salada que nos sacó, No tiene, 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 compañimentos que nadie se entere, lo que tu hicimos conmigo, tu también lo quieres, que seamos amigos mientras nos comemos, yo te como la espada y tu me lo metes, Now, la pala, la pala, aaaa, ahhh, me tocó una, aaa, me tocó una perra, palita, wuuu, puta no me tocó nada wey, que mierda esta huevada, ahhh, 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 Casi me mata, loco Qué bien, qué te pasa, loco Quiero morir, loco Pero qué imbécil Es que soy imbécil, huevo Palita Qué mierda, huevo, no me tocó nada Puta, no puedo gritar acá con chismale Porque si no, los vecinos se enojan y me sacan a puta Ah, pero si fuera a ellos, sí, ¿no? Algunos centímetros más tarde Dale, 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 go, go Maravillosa jugada Palita, wow Puta madre Palita Uh, una ni mierda Concha tu madre Va, queda pa' atrás, va, queda pa' atrás Oh, le damos, huevo Weee Palita Uh Puta madre, qué mierda Palita Uh Uh Palita Palita Uh Palita Uh 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 Qué cagada, huevo No me toca nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada O cómo chucha me ven, huevo Esto tiene dos centros acá, feo Estás bien pendejo Bien pendejo S&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&$%&%% contento S&%%%%%%%%%%%%%% on Me siento muy emocionado Me emocionado Me emocionado Para esta mierda Bueno me parece que este chico sea muy listo Palita Otra cristal de miércoles GG Ven Ven Alguien que venga Cuchito maripi Cuchito maripi Cuchito maripi Cuchito maripi Cuchito maripi Cuchito maripi Jejeje Ojojo Ay loco loco Ay loco me muero No No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Mere cuchito maripi Mi poder carga Mi poder carga Cuchito maripi Cuchito maripi Cuchito maripi Mira 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 Jala gordo Jala gordo kill A la mierda Oh jala Puta mar este gordo Más manco con chasumaikin Cuando se jala el ganso Puta tiene miedo de meterse la mano al poto Tan pajero que es no puedo argumentar nada ante esa lógica chan con chan 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 puta madre 321 baby russian go pero cuando está palaxia y si no me daba de concha es muy tarde le visto todo palita go 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 come on come on hey bro are you follow me gay today ¿Tienes marijón? ¿Tienes marijón? Yo no voy a hablar español. Yo no voy a hablar español. Yo soy gringos. Fist blood manu. Palita. Puta madre. Palita. Una crystal made. Ojalá los Toneas ya. Toneas, 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 Toneas. Toneas, Pejil. Puta cabecita. Ay, Marokai, Marokai. Hazme un hijo, Marokai. Perdón. Tengo miedo en este momento. Palita. ¿Qué es eso? Unos zapatos me andan. Palita. Poco a poco la vida me está dando buenas experiencias. Palita. Palita. Tengo hartazos de estas huevas. ¿Para qué me das más huevo ni lo uso? Palita. Palita. Uh. Uh. Me queda solo una palita. Uh. Una palita nomás me queda. Uh. 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 Puta mierda, la concha.